Lo vamos a aplicar a todos los estilos, que estéis todos acostumbrados a escuchar. Bueno, yo voy a cantar canciones de mi repertorio, pero a la vez vamos a hacer canciones que todos conocéis, bueno, siempre respetando eso, la esencia, y lo que creo que aporta este proyecto de Innovador es que es un dos en uno. Es decir, creo que venimos a Bolivia, además no sé si se puede decir o no. ¿Se puede decir o no, Alberto? ¿Se puede decir? Bueno, creo que estamos el 17 de septiembre aquí en Olite.